de la ciudad de la UNA. Continuamos, continuamos ya en la revista de la UNA. Y para rapidísimo hacer un repaso de las actividades culturales del Festival Internacional Cervantino, está en la línea telefónica mi compañera Melisa Esquivias. Melisa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Salvia? Buenas tardes. Saludo a ti, el auditorio de la Zona Franca. Aquí con un pequeño resumen de las actividades que nos trae el Festival Internacional Cervantino para este fin de semana. Adelante, Melisa. Y comenzamos este viernes con una agrupación colombiana y belga, gestada originalmente en Belga con hijos de inmigrantes colombianos. Su nombre es La Chiva Gantiva, que se presentará esta noche en la explanada de la Lóndiga de Granadiza. Esta agrupación tiene un estilo un poco más alegre, con el uso de tambores, guitarras, baterías, que mezclan los ritmos latinos del punk, con un poco de rock y rap de su integrante belga. Es una mezcla muy muy diversa, como podéis ver. Pone a bailar a cualquiera que tenga la oportunidad de escucharlos. Tienen apenas siete años de trayectoria y están en el país presentando su gira de despegue tour, después de Guanajuato, se presentarán en otras ciudades de la república, pero esta sin duda es una gran oportunidad para escuchar una propuesta diferente. Perfecto. ¿Qué más, señor Lisa? En el sábado tenemos en León, la continuación del proyecto Ruelas, y ya se han presentado en dos ocasiones durante esta edición del festival. El día de mañana se presentará una apuesta de cómo llegar a la fuente Ovejunas, que más allá de llevar el nombre de una obra conocida de Jorge Ibargón Goitia, esta apuesta retrata, toma a sus habitantes como actores y retrata la vida de la comunidad de San Juan de Abajo, en León, Guanajuato. Está dirigida por Sara Pinedo, una ya reconocida directora independiente de aquí en León, Guanajuato, que ha trabajado durante varias ediciones con el proyecto Ruelas, y esta historia, a manera de teatro documental, describe cómo es la vida en San Juan de Abajo, cómo se identifican sus habitantes con la comunidad, con sus tradiciones, con sus festivales y con sus espacios. Esta obra se presentará en la Plaza de la Ciudadanía, Rey Muerta, este sábado a las cinco de la tarde, sin ningún costo. Es una oportunidad muy padre de ver cómo las artes escénicas transforman la vida de los habitantes de las comunidades en riesgo, y este proyecto Ruelas ha presentado ya varias puestas interesantes durante los cuatro años que lleva estándose en el Festival Cervantino. Excelente, muy interesante, ministra, tienes razón. ¿Qué más? ¿Qué más habrá? Bien, el sábado también se presentará en el Auditorio del Estado el ballet del Teatro Nacional de Abajoenia. Me corrijo, la presentación será el sábado y el domingo. Este ballet es uno de los más reconocidos en Europa. Es una representación que hace una mezcla entre, bueno, un balance entre música clásica, música neoclásica y contemporánea. En esta ocasión presentarán en la puesta Starbucks Masters del creador Giovanni Batista y la consagración de la primavera. Los boletos están, pues sí, a muy buen alcance. La función será a las ocho de la noche en el Auditorio del Estado. Lo recomiendo ampliamente, Javier, porque es una mezcla de diferentes estilos dancísticos que pocas veces se pueden ver en el Estado y en la ciudad. Bien, completamente de acuerdo. Estamos viendo algunas imágenes. Impresionante montaje y sobre todo la complejidad de la coreografía tal cual, ¿no? Es realmente muy interesante. Los restuarios, el diseño de arte está excelente. ¿Qué más, Melissa? Así es, es una grandeza producción europea. Y llega de la mano también una producción europea de Bosnia y Herzegovina. En esta ocasión es teatro de la compañía CEMES. Lleva el título de ¿Qué es Europa? Un ritual de guerra. Esta apuesta bastante arriesgada e interesante muestra un poco de la historia y de los anhelos de los europeos y los artistas eslavos que la representan. ¿Qué es ser europeo en esa región? Existe más allá de un orgullo, como en el resto de las regiones europeas, un rechazo. Y es lo que ellos tratan de reflejar, interpretando un poco de manera simbólica los conflictos bélicos por los que ha pasado esa región europea y cómo han tenido un impacto en la cuestión de división territorial, en las lenguas, en su cultura y en su ideología. Esta apuesta también se presentará el sábado y el domingo, Javier, en el Teatro Principal. Correcto. Los Balcanes, los siempre problemáticos Balcanes, tienen razón. Son dos Europas, una glamurosa, pero otra que está en contacto constante con la violencia. Así es, Javier. Y es muy interesante la propuesta de esta compañía, presentarlo de una manera un poco... Sí, utilizando mucho el simbolismo bélico en el escenario, yo sugeriría que... O lo recomiendo principalmente para adultos, por el contenido violento y un poco filosófico de la apuesta. Y concluimos este resumen con la segunda presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato en esta edición del Festival Internacional Cervantino. Se presentarán el domingo en el Teatro Juárez, un recinto de los más importantes que albergan las actividades de este festival. La función será a las nueve de la noche y presentarán un programa bastante interesante, la Sinfonía de Leningrado de Shostakovich, este compositor ruso, y esta sinfonía de metades del siglo XX. Es una de las sinfonías más potentes del compositor y de la historia de la música clásica rusa. Y es un programa que presenta por primera vez en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y lo hace precisamente para esta edición del Festival Internacional Cervantino. Perfecto, Melisa. Pues vamos a estar siguiéndonos. Si te parece, el día lunes nos volvemos a conectar para que nos des un resumen de actividades del fin de semana y nos platicas un poco más de lo que ocurre en el Festival Internacional Cervantino. Perfecto, Javier. Nos comunicamos el lunes con otro resumen y recomendaciones para la audiencia de Zona Franca. Excelente, Melisa. Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego, Javier. Buenas tardes. Hasta luego. Melisa Esquivias con el seguimiento de las actividades del Festival Internacional Cervantino. Bueno, vamos a hacer un corte. Ya están aquí Carlos Arce y Ramón Izaguirre para integrarse a nuestro interlínio semanal. Mucho que platicar. Continuamos.